Los ancianos aprenden a defenderse de los timos. Agentes de la Guardia Civil muestran a los mayores algunos de los timos y estafas más habituales en la actualidad. La cosa es que como nuestros mayores son muy inocentes, pues caen enseguida en el engaño de cualquier desaprensivo. Por eso nosotros les enseñamos los timos más frecuentes para que los conozcan y así el delincuente no se sale con la suya. Miren, aquí están haciendo una práctica. 50 euros este. Fijo que está en la bolita, Antonio. Pero vamos a ver, Venancio. ¿No se da cuenta que esto es precisamente lo que no puede hacer? Que le está timando. Ay, ven lo que les decía. Agente, ángel, a ver si tiene cambios de 50 que voy a albarar por un botellín de cerveza. Las pastillas, que tengo la tensión... Subida. Sí, mucho. ¡Calla! Mejor, mire, le doy uno de 20 y me da usted 4 de 5. Así mejor para el camarero. Bien. ¡Calla! Mejor, mira, le doy uno de 10 y me quedo con el de 20. Como quiera. ¡Calla! Mejor, ya que va albar, me trae usted el botellín. Botellín. Se quede con las vueltas, ¿eh? Gracias. Un momento. Pero si me ha timao. ¡Agua! ¡Agua!